¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cuánto trabajo, chicos? ¿Cuánto trabajo? Los veíamos ahí todo el día. Yo creo que seguían por la adrenalina de la gente, de la cantidad de cosas. Es que te llevan. Vos ves que entra gente, que entra gente, que entra gente, y que tiene que estar bien este, que Miguel en el escenario, yo en la feria, los chicos de la Peña en la parte de gastronomía del patio de la Peña. Y vos te vas enchufando, vas al ritmo de lo que vas viendo que se va incrementando, y sí, te das cuenta cuando termina. ¿A qué hora terminaban ustedes? No, terminado el festival siempre te queda una horita más de organizar y dejar todo preparado para el otro día. Normalmente hasta las 3 de la mañana, 4, tenés que estar, y al otro día tenés que, a la mañana, reponer la mercadería, acomodar todo nuevo. ¿Cuántos? Te levantás y mirás para arriba. Rezando, que no se va a salir. ¿Cuántos ballet tuviste que, porque tu tarea, Miguel, la de organizar la parte artística, que todo vaya en horario, cantidad de chicos, cantidad de adultos cambiándose más, atender de la mejor manera a los artistas que venían de nivel nacional. Eso es tremendo. Sí, es un trabajo grande que han hecho, bueno, Gustavo García, a cargo de los ballet, y Leonardo Ibarra, que estuvieron los dos abocados a la presentación de 8 ballet distintos de la Peña, en distintas noches, y bueno, coordinarlo con los grupos que venían invitados también, que los horarios se respeten, porque generalmente el artista que vos traés central, le das un horario y quiere actuar en ese horario. Pero bueno, estamos acostumbrados a ese ritmo. A mí me tiene un poco catalogado por que soy un jeringa con los horarios y con los minutos. Y pues tiene que ser así. Uno se acostumbra y lleva la programación de esa manera. Miguel, con respecto a los artistas, tanto los locales como los que vinieron de afuera, fue impresionante. La verdad que esa reprogramación del jueves, que bueno, a nadie le gustó tener que cortar el jueves por la lluvia, pero hizo que el viernes explotara. Sí, sí, se juntó, digamos, justo el artista central del jueves, Lobato, con la noche de humor de Hugo Varela y con los Chaza, más los grupos anteriores. Así que explotaba el cerro encima. Habíamos acordado un tiempo de actuación de Lobato de 45 minutos y estuvo una hora veinte arriba del escenario. Me quería comer. Caminaba por las paredes. Claro. Pero bueno, el público no lo dejaba bajar y realmente fue una noche hermosa. Y vos estarías como loco. Sí, sí. Se te atrasaba todo lo que venía. Y teníamos estipulado una y media y terminamos a las tres de la mañana. Fue el día más extenso. Sí. Bueno, Juana y el Salame, nos habían dicho la altura del obelisco, pero lo superaron ampliamente. Chicos, no pueden hacer tanta superación de un año al otro porque... Se les fue la mano. Si es terrible, no vamos a llegar. Bueno, nosotros el sábado de la mañana, para respetar el tiempo del escenario, fuimos a la fábrica e hicimos toda una apuesta. Tomamos cronometramos el tiempo. Dijimos, tenemos que medir ochenta... No sabíamos en ese momento cuánto era, ¿no? Claro. Sabíamos que era alrededor de ochenta metros. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar para saber y no demorar el tiempo del escenario? Para que no se enoje Miguel. No, no, para que respetemos el trabajo de él principalmente, no que no se enoje. Porque una vez estamos arriba, otra cosa es lo que puede hacer. Está bueno ensayar el tiempo. Entonces fuimos y medimos el tiempo que tardábamos para ver si lo podíamos mejorar o de qué forma presentarlo. Y sí, la verdad, cuando lo vi ahí dije que nos habíamos pasado por unos cuantos metros. ¿Nos cuantos metros? Pero bueno, a la gente le gustó. Estaba bueno que habían hecho los cartelitos de cada tanto los... Sí, pero fíjate que yo no sé, o al menos, y Mariano, no sé, no tuvimos en cuenta que podíamos superar el obelisco y teníamos que haber hecho un cartelito con el metro con el obelisco. Ah, donde se llegaba el obelisco. Claro, y no nos dimos cuenta. Claro. Para ver también en cuántos metros más nos pasábamos. Pero bueno, son cosas que te das cuenta después. Sigamos hablando después de la pausa, porque dio mucha tela para cortar el festival y el salame también para cortar. No, tela para cortar los bailarines. Que trajeron, tenían la verdad un vestuario muy lindo. Impresionante. Ya seguimos con Miguel Rux y con Juana Chazarreta, hablando de lo que fue este hermoso Festival de la Sierra y Encuentro del Salame. Seguimos charlando con Juana Chazarreta, Miguel Rux, para hacer este balance de lo que fue un fin de semana realmente fantástico. El de más convocatoria, en cuanto a cantidad de gente. Sin lugar a dudas, creo que nunca se vio el anfiteatro de esa manera, con tanta cantidad de gente. No solo en la parte, digamos, del previo del anfiteatro, la parte, digamos, de las tribunas y la platea, pero alrededor de donde estaba todo el patio de comida, donde estaba toda la parte de la DOC, no se podía ni caminar. Y qué buen comportamiento, porque decíamos, era mucha gente, pero había un clima festivo, que era todo, bueno, sí, había muchas colas en todos lados, pero, viste, era como... Clima festiva, ese fue, no, como... Claro, claro, viste, no había como gente que, oh, mira la cola, ¿qué hay que hacer? No, no, la gente se... No, no, pero pacientemente, lo tomó como parte del festival. Te quería sentar y te decían, bueno, esta me sobra y te la da, o sea, bien, esas cosas de buena gente. Sí, y ahora está mejor distribuida en lo que son los patios de comida, porque el patio que tiene la peña ahí es bastante grande. Nosotros armamos, nos están incluso más arriba del parque para que la gente tuviera más posibilidad de circular y de sentarse ahí. Y sí, fue, la verdad, muy tranquilo, no, no, ni siquiera tuvimos nada, ni que llamara a un policía por nada. Que eso, la verdad, que en pocos lados se da. Exactamente. Y eso se lo debemos al público, que realmente es como ustedes dicen, va para celebrar. Totalmente. Sin dudas. Bueno, ustedes ya están siempre maquinando, ¿para el año que viene? La vara quedó muy alta, la vara. Ya que descansen un poco. 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 Este, sí, bueno, la vara quedó muy alta, así que hay que... Muy larga la vara. Este, empezar a ver nosotros desde el punto de vista nuestro, mejorar por ahí el tema de fogones, ya terminado, estamos planteando. ¿Pero qué más van a hacer? Y hay que hacer otra distribución para que sea más rápido. Para poder mejor atender a la gente, sí. Este, pero bueno... Venta por internet. Nos sobrepasó a todos. Yo creo que la venta anticipada es una buena opción. Pero... Pero veremos. Bueno, y el anfiteatro realmente nos quedó chico, o sea, hay que decir lo que... Pero el festival es eso, es ahí, no hay, no hay... No es eso, es ahí. Sí, sí. Claro, vos tenés que ver lo del escenario y realmente el marco es único. No, es impresionante. Es único. Nosotros en el momento que terminó la medicina y que Juan le pidió a la gente que prendiera las luces de los... Ay, no, eso fue... Era como estarse en un cielo estrellado, va a ser una cosa muy rara, pero bellísima, la verdad. Y eso te lo da el marco de ahí del anfiteatro, no creo que lo puedas lograr en otro lado. No me acuerdo si lo hablamos al aire o en la pausa con Miguel, lo que significa para el artista eso, cómo el artista con semejante marco de público se retroalimenta. Por eso no se quería bajar nadie de ahí. Seguro, no, no, es un marco imponente, incluso para las figuras que vienen de afuera. Claro. Se llevan una imagen que el mismo Lobato decía, no, estaba enloquecido con lo que era el anfiteatro. Que fue levantado por casi todos los medios o todos los medios nacionales, este encuentro, este festival, fue maravilloso. O sea, lo que buscábamos es que de a poco se vaya transformando en la gran fiesta de Tandil, que muchos dicen que Tandil no tiene su fiesta, creo que... La tiene. De a poco la tiene y le hemos logrado. Sí, sí, la tiene totalmente. Y bueno, esto de decir que ya es el segundo año, ¿verdad? Que desdoblan y hacen en otra fecha... Sí, la parte competitiva. La parte competitiva a usted les da como un aire de poder trabajar y disfrutar más tranquilo. Se hace y al público también, porque a veces el público quiere asistir a los dos lugares y no podía. Ahora sí, lo puede hacer. Impresionante. ¿Qué va a ser cuándo eso? Del 25 al 27 de julio, vacaciones de invierno. La segunda semana. Esa parte competitiva del festival. Juana Miguel, gracias, felicitaciones, está de más decirles, en ustedes, a toda la gente que trabajó. Bueno, gracias. Deben sentir así como una cosa, el pecho inflado. No sé, cuando algo que hay... Vamos a resaltar, hay mucha gente que trabaja de honore, poniendo tiempo, poniendo esfuerzo para el resto, y sale todo así fantástico. Es lindo. Es una satisfacción. Es lindo, pero también nos pone en guardia para lo que viene, digamos, también. Y bueno, y aprovecho, como decís vos, agradecer a toda la gente que colaboró, a todas las firmas, al municipio, agradecerlo de mi parte a la gente de la DOC y a toda la gente del Cielito que puso durante cuatro días todo el cuarto. Sí, sí, sí. Juana Miguel, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Juana Chazarreta, presidenta de la DOC, la denominación de origen de Tandil, y Miguel Rux, presidente de la Peña, el Cielito.